Música Me llamo Juliana Irene Esperanza García Jiménez, me dicen Yuli. Pues yo primero que nada soy instructora de Zumba, doy tres clases al día de Zumba, en mi casa doy una y fuera de casa doy dos. Ya tenemos más de 14 años, vamos a cumplir 15. Yo era totalmente ama de casa, no salía nada más que a las torpillas y tenía recién nacida mi bebé del medio y mi hermano me platica que iban a dar clases de Zumba gratis en el parque de la Lázaro Cárdenas, en una plazuelita. Y me dice, hermana, pero no vayas, dice, porque si no sabes bailar me va a dar vergüenza, van a decirle a la hermana del paisa no sabe bailar. Pero yo ya hacía Zumba con Beto Pérez en los videos, en mi tele yo hacía Zumba y desde ahí empecé. Oye, ¿y tu hermano? ¿Por qué le va a dar algo cuando sale un instructoro? No, pero él vende tortas ahí entre la O Federal 8 y la plazuela ahí donde daban las clases y todo mundo lo conoce. Entonces dice, me va a dar vergüenza que no sepas bailar. Así me dijo mi hermano. Así empecé yo. ¿Y fuiste? Y fui con mi bebé con Carriolita, yo iba recién nacida mi bebé, me iba caminando con ella en Carriola y así desde entonces ya no dejé la Zumba. ¿Es solamente para mujeres, para señoras? No, 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 esto puede ser mixto. Solamente hay muchos hombres, la mayoría, pues les da pena. Les da pena, pero Zumba lo pueden hacer hombres, mujeres, niños, niñas, adultas de todas las edades. Como te digo, yo empecé con Zumba, pero Zumba es una marca. Entonces te tienes que certificar y pagar. Y tu certificación vence y así cada año. Entonces hay muchas más, con muchas más marcas que es baile, pero ya no utilizas la palabra Zumba. ¿Tú qué eres? Yo no, yo soy Energy Dance ahorita. ¿Energy? Energy Dance, sí. Sí, ajá, estamos con una máster de mochis capacitándonos con ella y ella es, allá son mucho más rápido, no es Zumba. Es baile, pero como marcadito y bien raciocí, pues la misma palabra lo dice Energy Dance. Pues aquí en mi casa yo tengo entre 12, 15, varía. Diario. Diario, diario y es por semana. De lunes a sábado doy aquí. Y mis hijas me lo han dicho a mí, que pues más que nada a mamá, te admiramos en la manera que yo trato de cuidarme. Y de esta manera bailando hago ejercicio. Claro, ¿verdad? El ejercicio no lo es todo. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, como le digo a mis alumnas, yo, para tener un resultado mejor. La Zumba, ni nada, ni baile, es milagroso. Nada. Ya sabemos que un 85% es nuestra alimentación y un 15% es el ejercicio. Caminar, bailar, brincar, box, lo que tú quieras. Pero sí es muy importante la alimentación para nosotros. Y te digo que mis hijas, pienso y me lo han dicho, que admiran la manera en que me entrego a mi trabajo y que me entrego a mí misma, porque esto es para mí. Lo hago porque me gusta y porque yo me siento bien. Por eso. Como te digo, yo era ama de casa, no salía. Y cuando se me dio la oportunidad de ir a hacer Zumba, para mí era como sacar o dejar un ratito mi casa. Ir a una hora para mí. Y bailar, pues, me encantó. Yo siempre, me ha gustado bailar y siento que la gente también me lo dice, pero siento que lo traigo, pues. El ritmo por dentro, vaya. Y desde entonces ya no lo dejé y no lo voy a dejar. Hasta, no sé, cuándo, hasta que ya no pueda bailar. Y no hay. Eso. Ya, acá ya acabamos. Gracias. 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 Gracias.